Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estas a punto de ingresar al horno de la noche. Maldor de la noche. Dios misericordioso que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres. Imploramos tu clemencia para que por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo, la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, clementísima señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso hijo. Pues ya estamos aquí, muy, muy, muy buenas noches. Gracias por intonizarnos, por acompañarnos, por estar ahí enfrente de la bocina. Estamos iniciando, esto ya es horror de la noche. Sean ustedes cordial y atentamente bienvenidos. El teléfono de cabina libre y disponible, lo mismo que el centro de mensajes. Flavio, ¿puedes mandarle un saludo? Nada más saludo, claro que sí. A mi madre, la señora Emma, de parte de su hijo, Arón, que diario te escucha y te felicita por el programa. No tiene que felicitar nada, señora, le agradezco, al contrario. Yo le agradezco muchísimo que escuche este programa, que escuche este espacio, este ratito. Y pues bueno, estoy tratando de hacer memoria de tantas anécdotas. En días pasados, ustedes tal vez lo recordarán, tal vez no. Recibí un mensaje que poco más, poco menos decía. Que si hay historias del centro de la ciudad, y del centro, yo lo dije en su momento y lo vuelvo a decir ahora. Infinidad, infinidad de historias, infinidad de relatos que nos han compartido justamente de ahí. Hay muchas, hay variadas, hay increíbles. Hay otras que te quedas con la duda de, bueno, y a todo esto, ¿qué por qué o para qué? Pero sí hay historias del centro, si me lo permiten, ahorita empezamos. Vamos a la llamada. Buenas noches. Buenas noches. Quiero luz, por favor, Fabio. Sí. Para todos los misioneros, las benditas ánimas del purgatorio. Y para todo el mundo, para usted y su familia, para Moni, al tuñito, y para todos en general. Que pasen buenas noches. Que Dios nos bendiga a todos, todos los santos. Gracias. Gracias. Que pasen buenas noches. Adiós. Eh, sí. Esto es, gracias. Bueno, pues, ahí está el primer reporte. Y les decía, del centro de la ciudad, hay varias historias. Sin ir más lejos, ustedes, si son de aquí de Aguascalientes, fácilmente van a poder ubicar el templo de la ciudad, el templo de la ciudad, la plaza, el corazón, podríamos decirlo así. Y, pues, bueno, en una calle que está justamente atrás del templo de la ciudad, el templo de la ciudad, el templo de la ciudad, el templo de la ciudad, la calle, la calle de Venosiano Carranza, en alguna noche fui invitado a ir a una de las casas, una vivienda de ahí, de ahí, de esa calle. Y por increíble que parezca, el, el que me invita, el hombre de la casa que me invita, me dice, mira, vamos a pasar a toda la casa, nada más esta parte, no, porque aquí, pues, son dormitorios, mi familia está dormida. Pero a lo demás vamos. Ok. Entramos aquí, allá y allá, y dice, mira, cuando estamos trabajando en esta área de la casa, pasan personas, empleadas, familiares, mi propia familia me ha dicho, oye, ¿quién entró, no? ¿Quién pasó? Porque ven que alguien viene del fondo para allá adelante. Y fuimos al fondo, para, para ser más explícitos, eh, quisiera pedirles que imaginen ustedes que es una cancha de básquetbol, techada, porque es una fábrica, o al menos, lo, lo, la familia era la idea, la intención que tenía. Tenían máquinas ahí, etcétera, etcétera. Pero, me parece un detalle, o me pareció un detalle, o me pareció un detalle, por demás, eh, increíble. A un lado de lo que sería la vivienda, a un lado de lo que sería el taller, estaba, pues, una especie como de teatro, vamos a decirlo así. Era otra, como bodega, era una casa muy grande. Eso sí les puedo decir, una vivienda muy, muy grande. No sabré decirles cuánto mide el terreno, pero es grande. Eso sí, pesos contra tostones, les puedo decir, es un terreno muy, muy grande. Y, pues, bueno, anduvimos, caminamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cuando se hacía la hora de salir de la casa, de la, de la vivienda, no, nunca olvidaré, estaban ya mis compañeros, pues, ya esperándome que saliera. Yo iba, justamente, a dar el cierre del programa. Vamos a hacer la petición de luz, les agradezco que me acompañen diciendo, señor creador de todo cuanto, y cuando estoy llegando a esta frase, de todo cuanto existe, y al decir estas palabras, de la pared, veo que salen tres personas. Yo las vi a, que serán unos 15 metros de distancia, 20, de donde yo estaba parado. Salen de la pared, van avanzando, yo vi tres. A lo que pude decir, o puedo decirles a ustedes, de lo que yo describiría, eran tres religiosas, tres monjas, que iban caminando, con hábito. Yo me quedé, hice una pausa y me quedé helado. Seguimos con la petición de luz. Terminamos con la petición de luz. Y terminamos con el programa. Y pues sí. Cuando yo le digo al caballero que nos franquea el paso a la casa, las acabo de ver, las viste, y así como asombrado, ¿no? ¿Verdad que sí? No soy el único. ¿Ya las viste? Sí, o sea, yo vi así, así, así. Es lo que yo veo, lo que he platicado con mi familia, que nadie nos cree. Y eso, repito, es en la calle Carranza, en el pleno centro, el pleno corazón de la ciudad. Flavio, mándale luz a mi mamá que se va a Juárez para que me la curen. Allá, primeramente, Dios, que le vaya bien en su camino. Claro que sí, no sabía, ¿eh? Sí, buenas noches, soñando a mis familiares que ya murieron y me están diciendo algo, pero no los escucho. Después me despierto y siento mucha necesidad de asomarme a la ventana. Siempre es la misma hora, las tres de la mañana. Flavio, petición de luz. Y, ok, muchísimas gracias. Bien, la persona que tiene un sueño, indistintamente de qué sueño, y que luego despierte, dice, son las... Y dan una hora, la que gusten. Pero siempre dan la misma hora o despiertan a la misma hora. Yo les diría... Eh... A lo mejor les suena raro esto que les voy a comentar, pero yo les diría... ¿Ustedes comen siempre a la misma hora? ¿Se levantan siempre a la misma hora? O por decirlo... Hoy se levantan a las once de la mañana... Y luego se van a comer a las tres de la tarde. Mañana se levantan a las siete de la mañana y se van a almorzar a las ocho de la mañana. Y luego se levantan a las cuatro de la tarde y se van a comer inmediatamente a las cuatro y media. Así es su vida. Y posiblemente ustedes digan... ¡No! Yo usualmente todos los días me levanto a las... A la hora que digan, a las seis de la mañana. Ok. Y ¿sabes qué? Ya estoy tan habituado, tan acostumbrado... Que un minuto o dos minutos antes de que suene la alarma... Yo despierto solo, sin necesidad de que suene la alarma. Ese es un ejemplo. Otro. Si usted se levanta... Y almuerza a... No sé, a las diez de la mañana, todos los días, diez y media. Va a llegar un día en que llegue el fin de semana, sus vacaciones o... No sé. Pero usted tiene tan adentrado, tan embuido el horario, el reloj biológico que es a lo que quiero llegar. Que a pesar de que usted no tiene necesidad de despertar temprano... Despierta. Porque es la costumbre. Eso es el reloj biológico. Y funciona también para el hambre. La hora de almorzar o de comer casi siempre es la misma. Entonces el cuerpo se evitúa que a esa hora ya tiene hambre. Lo mismo para hacer sus necesidades, para ir al baño. También se maneja gente a la misma hora y después, aunque cambien de rutina, les dan las ganas de hacer... Porque es la rutina, el reloj biológico. No hay más. Bueno, ¿por qué les digo del reloj biológico? Porque si esta persona está soñando, está despertando, está... Es más, ya ni se acuerda de lo que soñó, pero sigue despertando. Y dan un dato así específico. Pues es que es su reloj biológico. Ok. Y luego, ¿qué pasa cuando se despierta a esa hora? ¿Qué hace usted? A lo mejor dice, no, pues yo me levanto y me paro ahí en la ventana y me pongo a ver hacia afuera. Ay, qué bonita luna y que la noche, lo que quieras. Bien, perfecto. Pero yo le propondría, bueno, si le está metiendo algo de ruido, si para usted le está generando el ser, digamos, algo de otro mundo, de otro plano, el hecho de que usted despierte a las horas que sean y que diario sea lo mismo, y Flavio le está diciendo, es un reloj biológico, yo le diría, bueno, ok, ¿sabe qué? Ya despertó, póngase a rezar. Ya bien desea un rosario o dos rosarios hasta que le gane el sueño. Pero inténtelo, hágalo. Hágalo. Y yo espero que su reloj biológico funcione tan bien para la comida, para el baño, para descansar, para, para, para. Y no para tener los sueños y después estar preocupado por los sueños, la hora, los familiares y lo que ustedes digan. Y es más, yo les pediría, esténse tranquilos. No se asusten, no se preocupen, es parte del reloj biológico. O, a menos, que usted haya hecho algo de lo que yo no sepa, de lo que yo esté ignorando. Hizo alguna invitación, jugó algún juego, no sé, algo así. Muy, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Flavio. Gracias por llamar y por esperar. Bienvenido, sobre todo por esperar. Gracias. Gracias a ti. Oye, Flavio, este, quería hacerte una pregunta. Este, mírame, tengo aproximadamente cinco años que mi suegro está muy enfermo. La pregunta es, Flavio, que a él le han dado varios infartos. Ajá. Pero, solamente, cuando él dice que mira a una persona parada enfrente de él, Flavio. Sí. Quisiera yo preguntarte si, si está algo o sea una alucinación de él mismo. Mira, yo creo que estamos de acuerdo, tanto tú como yo y la gente que está escuchando el programa. Ni tú ni yo tenemos la certeza de que sea cierto lo uno o lo otro. O sea, no podemos asegurar que de veras él esté viendo a esa persona. No podemos asegurar que el hecho de ver a la persona le genere tanto estrés, tanta tensión, tanto miedo que luego le dé el infarto. Pero, tampoco podemos pensar o saber o definir que él realmente vea esa silueta, esa persona o se la imagine. Y que esa imaginación o ese avistamiento sea porque le están avisando de algo que viene. No sé, algún familiar, algún pariente. Estamos en un, como flotando, ¿no? En el espacio y no sabemos exactamente para dónde ir. Yo te puedo decir esto. Yo tuve un familiar que le dieron como cinco infartos. Tú me dices, ¡ah, chistantos! Esta persona jamás reportó haber visto ni parientes, ni amigos, ni personas desconocidas más que la familia. Pero bueno, quizá la pregunta es, bueno, ¿y por qué tanto infarto? Y resulta de que a mi primo, que a mi tía, que mi media hermana, mi pariente, le dio un infarto y se murió a la primera. ¿Y cómo que tú tuviste un pariente como de cinco infartos? Y sí, la cuestión es muy fácil de entender. El infarto, pues, es un músculo que está contrayéndose y expandiéndose y luego ya no puede. Y se queda como una especie de calambre. O sea, cuando se te pone duro el músculo del brazo, de la pierna y no lo puedes... Haz de cuenta, así es el infarto. Así es el infarto. Pero realmente no podemos saber qué tanta fuerza tiene el corazón de tu pariente para poder decir, el infarto es tan fuerte que ya no pudo salir adelante. Como suele suceder con personas jóvenes. Cuando son personas ya entradas en años, ya su musculatura ya no es igual, ya no es la de un muchacho, un adolescente. Entonces les da el infarto y es posible que lo puedan superar. Sí hay posibilidad. Porque ya los infartos ya se dicen no son tan fuertes como el de un joven. A veces los infartos en una persona joven son fulminantes. Ok. Porque fíjate, Flavio, en una ocasión estábamos todos comiendo afuera de la casa. Mira, como cosa increíble, estábamos adentro de una de las habitaciones. Empezaron a tirar, se escuchó que tiraron... Se puede decir que el sonido de una tele, vamos a decirlo así, ¿verdad? Cuando la empujan. Y a los cinco minutos, o sea, se escuchó un desastre adentro de un cuarto y a los cinco minutos le dio un enojarro. Yo soy de las personas que digo, bueno, no tengo la capacidad para descifrarlo, ¿verdad? Ajá. Pero yo pienso, en diferentes ocasiones hemos visto bultos parados afuera de su cuarto, hemos visto siluetas pasar, lo hemos visto. Yo eso sí lo he visto, ¿verdad? En un grado pasó, nos tocó ver una silueta pasar y teníamos un perrito y falleció, Flavio. Ajá. ¿Cómo ves? Entiendo, pues, que tú sugieres de que sí hay presencias espirituales que puedan asediar a la familia. Mira, yo pienso que a lo mejor no le da por eso. No, no le da por eso, pero mira, te voy a platicar una historia breve, ¿verdad? Ajá. Yo tenía un, 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 tengo un hermano que unos cuantos meses antes de que falleciera mi papá, él decía que miraba mucho a una persona parada afuera de su casa. ¿Verdad? Entonces, lo miraba, pero lo miraba llorando afuera de su casa. Lo miraba pasar por enfrente de él, lo miraba que se metía en un ropero, lo miraba, o sea, en diferentes formas, en diferentes lugares. Entonces, a los pocos días falleció mi papá. Ajá. Entonces, yo digo, a lo mejor es como un aviso, no sé. Pero, ¿tú crees que algo haiga de eso? Es posible. No, no tengo la certeza, no tengo los pelos de la burra en la mano, pero sí es posible, sí. Y, y vuelvo a lo mismo. La lotería, ¿tú puedes participar en la lotería? ¿Tú sabes de, de la lotería? ¿La conoces? ¿Sabes de lo que me refiero cuando digo la lotería nacional? Sí. Ok, tú puedes comprar un boleto o dos de la lotería. Y te pregunto, si ya compraste un boleto o dos o tres o cuatro, ¿significa que por fuerza ya te vayas a ganar el premio mayor? Compraste el boleto y tienes posibilidad, pero no significa que te lo vayas a ganar, ¿no? Sí, claro. Tienes una posibilidad como cualquier otra persona que compre el boleto. Sí. Bueno, esto de, de las presencias espirituales, ellas andan rondando, andan manifestándose, andan, pero eso no significa que todos tengamos la obligación o la posibilidad de verlos. Ellos se pueden manifestar, pero no los ven. No todos los vemos, no todos tenemos esa capacidad. Esto es, aunque todos compramos el boleto para la lotería, no todos salimos ganadores. Porque fíjate, en una ocasión, nosotros vivíamos en un rancho, y mi suegro siempre ha vivido con nosotros así, está muy enfermo. Y mira, mi niño tenía que ser, Flavio, como unos cinco meses, y amaneció abajo de la cama, de la cama donde nosotros dormíamos. Y mi suegro decía que él miraba a una persona parada afuera, enfrente de él. Pero el niño, el niño estaba abajo de la cama, Flavio. Literal. ¿Verdad? Y, pues, son cosas que te cuentan, y tú dices, pues, pasó, no lo vi, pero pasó. Y se te esquina la piel. O sea, por pensar de, de lo que pueda haber, ¿verdad? ¿Cómo ves, Flavio? Fíjate que, ahorita que lo, lo comentas, eh, podría ser que tu suegro, si vea entidades, tenga la capacidad de ver cosas que no cualquiera. Eh, podría ser que por su propia capacidad, él se convierta en una antena. Esto es, personas que tienen la capacidad de ver, a veces, quienes conviven con esas personas que pueden ver, también empiezan a ver cosas mientras están junto de esa persona. Porque el que ve, el vidente, el que puede ver, el sensible, se convierten en una especie como de antena que atrae, y a algunos les toca ver, sin querer, sin pensar, sin proponérselo. Ajá. Mira, nosotros, bueno, de mi parte, yo admiro mucho tu programa, Flavio. Gracias. Y, y, y me gusta mucho un, un consejo, una opinión tuya, porque, te me haces muy, muy sincero, ¿verdad? Mi, 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 me gustaría un consejo tuyo, si me lo pudieras, o si pudieras tú entenderlo, ¿verdad? De, o acércate. Mi suegro, mi suegro, acude mucho a unas cosas que se llaman experiencias espirituales. Ajá. Ahí he tenido la fortuna, o lo que sea, de ir. Y, no sé, Flavio, es, es un, se siente un ambiente que, supuestamente, ellos liberan a personas que están en las drogas y todo eso. Pero, mira, muchas de las veces se han visto cuantas cosas ahí. Ajá. Que a veces yo pienso que a lo mejor él se trae muchas cosas de ahí. Es posible, te digo, a lo mejor son detalles que tú conoces, que yo ignoro, y que pueden influir en esto. Sí, sí es posible, de acuerdo. Entonces, yo, yo quisiera preguntarte si sea una buena idea acudir a esos lugares o no. Ay, sí, soy incompetente de, de responder. Yo no soy nadie para decir, es buena idea, si lo recomiendo, no lo recomiendo. Yo sugiero, no, es muy respetable cada quien. Pero, no olvidemos que todo ejercicio espiritual conlleva un compromiso. Siempre, siempre, siempre. O sea, todo lo que hagas espiritual, que te lean las manos, que el futuro, que el tarot, que las runas, o que los lápices, o que te, no sé. Que te lean las manos, o sea, todo tipo de ejercicios espirituales, de actividades espirituales, conllevan un compromiso. Y luego a veces te pasan la factura del compromiso que tienes. Y es cuando andas viendo cosas. Sí, pues, este, digo, sí, la verdad, este, varias veces hemos acudido a esos lugares, y si al regresar es de que se enferma mi esposa, o pasa algo. Ajá. Siempre, siempre hay algo. ¿No? Entonces, fíjate que en la casa donde yo vivo. Sí, gracias. Se, 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 se miran muchas cosas, se escuchan muchas cosas. Y una vez trajimos a un cura, nos platicó que, que había que bendecir la casa, que, porque se miraban. Él, él supuestamente decía que miraba mucho a una niña que ahí habitaba. Ajá. Y que esa niña, de cierta manera, nos quería hacer daño a nosotros, a los habitantes de, de la casa. ¿Verdad? Y, entonces, pues, hemos buscado de una forma y de otra, este, lidiar con eso. Y, y no hemos, no hemos podido, porque, mira, se mueven muchas cosas. Tengo un niño de cuatro años, constantemente sube, sufre accidentes, Flavio. Y él dice que lo empuja a una niña. Es una niña la que le dice que haga las cosas. O sea, ¿cómo, cómo ves? Híjole. Y si intentan con la oración de San Cipriano con mucha fe, ¿no crees que les funcione? Sí, sí, la, la podemos buscar en algún lugar, Flavio. Mira, yo la tengo para compartir la, la oración. Si me mandas un WhatsApp, este, con todo gusto yo te, te mando la oración. Y, y lo apropiado sería que la, la rezaras junto con toda la familia. A la mejor, eh, algunos pueden ahorita, otros más tarde o, pero que todos la hagan. ¿Cuándo? Como la comezón. Cuando les dé comezón, que la hagan. Ajá. Pero que de veras lo hagan. Sí, 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 está bien, Flavio. Sí, sí, ahorita te mando el WhatsApp porque sí, la verdad, es muy difícil. Ajá. Es muy difícil. En diferentes ocasiones vivimos junto a la carretera y el niño le hemos preguntado, oye, ¿por qué te vas? O sea, hemos estado al pendiente de él tanto por, por esa situación. Ajá. Y la verdad, ya, ya está, miedo nos da, Flavio. Pues es, es cosa de trabajar espiritualmente y no, no aplatanarse, no intimidarse, porque posiblemente en el recorrido, en el trayecto les pueden llegar a, a dar sustos para que no sigan. Ajá. Pero ya depende de ustedes, no dejarse o, o continuar. Sí, está bien, no, pues, muchas gracias y gracias por el tiempo, Flavio. No, ni Dios. Y muchas felicidades por tu programa, está muy bonito. Es de ustedes y mándame un, un WhatsApp para compartirte esa oración, ¿sale? Sí, está bien, ahorita te lo mando. Te agradezco, gracias. Vale, gracias. Eh, historias, 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 ¿sí o no? Estás escuchando La Ranchera 106.1, desde San Miguel, esquina Paseo de la Cruz, en Aguascalientes, Aguascalientes. La Ranchera 106.1, una estación de radio de Grupo Radiofónico C. La realidad le supera a la ficción. Estamos en el umbral de lo imposible. Estamos en el horror de la noche. Es la niña de la carretera, es la planchada, es el catrín. Es el horror de la noche. Escuchando, como siempre, ahora en familia del Taxi 2593. Saludo a toda la audiencia, para mis papás y mis hijas. Flavio, ¿qué anécdota tienes de Santanita y tres centurias de Santanita? Lo de la señora que se le asomó a alguien en su sala, se le queda viendo desde una recámara, y dice, no, no es, que estaba tejiendo. La familia que escuchaba mucho barullo en su cocina, veían la tele, le ha de ser los pájaros, asustado, a lo mejor está viendo un gato, lo que sea. Cuando van a ver, algo se cae, o escuchan que se cae en la cocina algo, van a ver y encuentran al canario. Tenían un canario, un gorrión en la cocina. Ya fallecido, ahí estaba su jaula. Una señora que veían, era una casa de las dúplex, pero era de la misma familia, y tenía dos entradas separadas, ¿no? Como para rentar planta alta y vivir en la baja, o viceversa. Estaban en la casa, y ven como alguien entra a la cochera, chuc, 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 va subiendo las escaleras, por dentro obviamente se asoma, porque la casa estaba comunicada por dentro y por fuera. Por dentro van y se asoman esperando que llegue el que va a tocar, porque va subiendo las escaleras, se para frente a la puerta, y nada. Nada, eso pasó ahí en Santanita, cosa de veintitantos años. Flavio, yo escucho a la ranchera. Quiero pedir de favor luz para toda mi familia, mis padres, parientes, ya que nos encuentran con nosotros. Y para los enfermos que están en la calle, que no tienen un techo donde vivir, te doy gracias. Hace tiempo pedimos luz por mi hermana que estaba internada, y pues gracias Flavio y esas personas que escucharon, bendito Dios. Ella ya está en su casa, y de corazón agradezco, qué buen detalle. De veras. Flavio, buenas noches, felicidades por el programa. Puedes pasar el link de la película, déjame ver, porque fíjate que para lo de la película me estaban diciendo que salían unas cosas muy feas, que me dio hasta pena, me dio vergüenza el hecho que aparecía. Entonces, deja ver y te lo hago llegar. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Gracias por llamar. Bueno, mira, mi relato, lo que me pasó a mí hace uno o dos meses. Ajá. De lo que se ha estado hablando unos, la semana pasante pasada. Ajá. De los acontecimientos de cuando va a fallecer una persona. Sí, sí, sí. A mí me pasó de un amigo que fue de infancia, fuimos de infancia de niños hasta la fecha, ¿no? De que él vivió. Yo duré una semana, duré una semana, vamos, desde el lunes, empecé un lunes a preocuparme. No sé, no sabía, no sabía que yo que tenía. O sea, yo decía, algo me preocupa y me decía a mi pareja, a mi esposa, ¿pero de qué? ¿Qué te preocupa? Ah, pues todo está bien, los hijos están bien, todo está bien. No, no sé, me siento desesperado, no sé qué pasa. Bueno, entonces pasó el siguiente día y yo seguía con esa molestia, tercero, cuarto, el quinto día, más fuerte. Para eso, el sábado, pues me avisan que había muerto un amigo. Ajá. Sí, de esas veces, oye, se murió Juan Pedro, se murió. ¿A quién es? ¿Quién es ese? Pues todo, tu amigo Juan, que vivía en España y eran nuestros cuates y hasta después me cayó el 20. Ajá. Pero de primero no sabía yo qué pasaba. Falleció y ya ese día amanecí un poco más inquieto, el sábado. Y ya me dieron la noticia y pues sí me sentí, me quiso dar, pues no sé, total que tuve que sentarme para analizarlo. Y se me dio en todo, haz de cuenta que se vació como vacías un vaso de agua u otro. Así se me vino todos los recuerdos. Y silencio y me hablaban. Yo no los oía, dígate, cuando me llené, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pero ya a mí se me vació todo, todo, todos esos recuerdos. Y fue del modo que descansé, Clavio. Esos son avisos de un compañero, un amigo o de alguien que va a fallecer que tanto estima suerte se debe. No sé, pero la forma en la que yo le respondería, si me lo permite, es compartiendo una grabación de un hombre que vivía en una vecindad. Y de buenas a primeras, en uno de los dos cuartos empieza a gotear rojo, como si fuera pintura. La mamá le dice, oye, asómate, porque ¿sabe qué está pasando? Nos echaron un bote de pintura y ya nos estamos goteando. Sí, mamá, déjeme ver. Va y se asuma y el techo estaba seco, limpio. Entonces, ¿de dónde estaba cayendo la pintura? Si me lo permite, ahorita les comparto la grabación. Pero realmente, aviso podría ser, porque para esos momentos, cuando en esa casa cae la pintura o la cosa esa roja, se mata a su amigo en un accidente de motocicleta y va rumbo a Guadalajara. Entonces, ¿podría ser? Un aviso sí, podría ser. Variado de forma, además de tiempo, sí, sí lo creo. Donde se manifiesten y son cosas raras, o sea, extrañas. Y pues yo no tengo respuesta para todo. Sí, no, claro. Es una... Son unas preguntas y yo no, 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 no podía. O sea, yo necesitaba decírtelo. O sea, platicarlo. Y qué manera que seas un... No eres una solución, simplemente un desorgamiento. Así lo tomo contigo para platicarte. Y tú nos des un consejo o lo que te ha dado la vida de conocimiento, ¿verdad? Lo que vamos armando entre todos, ¿eh? Sí, claro, también, mira. También, si me permites, este... Hace muchos años... No sé si te acuerdas cuando empezó Cantera de San Javier. Sí, ¿cómo no? De hecho, yo me acuerdo cuando era llano aquello, era... Y nada más estaba la del vino uvasa, me parece que se llamaba. Sí, claro. Lo que había ahí era, este... El papá de este Fernando Gómez. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba el papá de él. Era el dueño. Ajá. Aquellos años, este, pues, estaba... Como platicamos ahora, ¿no? Pues, ahora está parte de la feria a un costado y... Pasaba... Bueno, todavía va el camión en la 24, 25. Allá a Cantera de San... Bueno, no sé ya ahora cómo le llano, ¿no? Y... Y, este, pues, era el camión que tomaban los que ir a llevarle... Mi papá fue el, 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 el helador, que... En aquel entonces, pues, era el helador, que lo llamaban. Ajá. Entonces, él, él, este... Una de las noches que estaba ahí, este, pues, cuidaba, andaban... Ponen aquí un sañón, andaban, este, poniendo pavimento en el... En todo lo que es, eh, algo de... Fraccionamiento que es ahora. Ajá. Fraccionamiento que estaba fuera del estado. Y venía de regreso. Y esa noche no durmió mi padre, porque... Eh, se oía que aventaban la madera, se escuchaba que aventaban... Eh, cosas ahí en su... En su lugar, el... Afuerito del... Del... Cuarto. Y sabía, y... Tranquilo, sí, madera un poco movida, y todo eso. Y cuál fue su sorpresa, que era otro día en la mañana... Eh, pues, ya tarde. Se dio cuenta que... Tuvía un accidente y... Y su patrón murió. En ese accidente, en la mentada... Él es por ahí, aquel... Aquellos rumbos. Ajá. De San Luis. Bueno, más bien, parte de... Jalisco, ¿verdad? Ahí en la M. Sí, tengo entendido. Para la presa de Valerio. Exacto. Entonces, este... Esa noche él no descansó, porque... Él nos platicó que toda la... Toda la noche, toda la noche se había... Caída de tablones, aventaba... Bambote, pues, había todo de... De bañilería, toda clase. Ajá. Pero todo en su lugar, él veía, y estaba todo en su lugar. Sí. Y... Y eso también le pasó a él, pero en ese... En ese tono, por llamarlo así. El... Hasta otro día le dan la sorpresa. Bueno, la... El... ¿Cómo te diré? La noticia. Que... Que había tenido... Un accidente de su patrón y falleció él. Ajá. Y de una forma también que... No se me ha olvidado, ¿verdad? Sí. De ese tipo. Y ahora el que me pasó a mí eso... Mi amigo que... Pero yo andaba... Pero dice, ¿a qué? ¿O qué? No, no, no te... No te debo, no... No te... No tengo deuda, no tengo nada, nada, nada. Todo estaba bien y andaba bien de salud. Inclusive hasta un... Pues un poco malo. Ya después de la noticia. ¿Y cómo es, Flavio? Caramba. Sí. Y desde cuando te quería contar. La semana antepasada estuvimos platicando de ese... De ese tipo de historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo, pues, ahí agarraba el teléfono y no me sentía capaz. Sí me decidí. Y... Y este es... Ah, esa semana era el momento porque era puro... Era el historial de... De esas historias que están pasando por real. Ajá. ¿Verdad? Y... Y el que le ha pasado, pues, si lo va a creer, te van a decir, no, pues... No es cierto. Pero hasta que nos pasa es cuando sabemos... Eh... La realidad de la vida que nos da. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pues eso es todo, Flavio. Este... Muchas gracias por escucharnos y... Estamos aquí... Escuchándote de... De todas las historias que, como tú dices, que comparte todo el público que te escuchamos. Gracias. Muchas, muchas gracias. Y... Y que pases. Buenas noches. Igualmente, gracias. Buenas. Buenas noches. Hasta luego. Y pues, sí, oye... La historia de... Este salón... Pequeño salón... Y pletórico de... De los invitados. Y estaba... Estaba lleno. Lleno, lleno. En la casa... Aquí está. ...de esas dos casas que veo ahí en la esquina. Las dos casas de dos pisos. A la siguiente, es de un piso. Pues en esa, es vecindad. Mira. No sé quién viva ahorita. A lo mejor ya la compraron y la hicieron una casa, no sé. Pero antes era vecindad. Y yo allí viví. Entonces, es... Un... Un... Este, un sobrino de la... De la dueña de la casa. Vivió allí como un año. Y era muy amigo mío, así cuando tenía el 15 años. Y yo... Pues unos 18, por ahí. Más o menos, 17, 18. Entonces, en ese tiempo, él se fue. Decidió irse para un rancho. Allá por la encarnación, Jalisco. Eran de por ahí. De por aquel rumbo. Entonces, nosotros al día o dos de que... De que ellos se fueron para allá, para ese rancho de encarnación, Jalisco. Eras más o menos las dos de la tarde. Fue un solazo muy, muy duro. Y entonces, mi mamá y yo andábamos allí en el patio. Porque tenía un patio. Ahora, ya la modificaron, tal vez. Había un patio grande. Y entonces, en ese patio, vimos el cuarto. Fuimos a ver, porque el cuarto del amigo mío. Este, posiblemente su abuelita me está escuchando en estos momentos. Es Doña María. Doña María, la dueña de dicha vecindad. Y el muchacho se llamaba Israel. El muchacho se llamaba Israel. Era nieto de Doña María. Entonces, se fueron. Se decidieron ir para eso. Un ranchito cerca, por ahí. Cerca de encarnación, Jalisco se fue. Entonces, cuando se fueron, nosotros fuimos a ver, a ver qué dejó. Aquí en nuestro amigo Israel, basura, ¿no? Está todo muy limpio, todo en orden. Dejó, todo está en orden. Pero como estaba haciendo tanto sol, mi mamá salió para afuera del patio. Y yo me decidí quedar adentro en la sombrita un rato para agarrar sombrita. Haciendo un solazo. Y en eso, cuando yo me quedé allí, en mero en medio del cuarto, porque era un cuarto grande. No sé si todavía está en ese cuarto. Ya tengo muchos años que no voy. Ahora que ya la tumbaron, sabe cómo está ese cuarto. Entonces, en aquel tiempo, decidí estarme un ratito en la sombra. Cuando aquí nada más me cae cerquita de mí, así como, menos de 50 centímetros, un zorro de arriba del pecho. Yo no tenía enjarrar el pecho, se miraban los ladrillos pelones así. Entonces cayó el zorro de sangre y me quité. ¡Ay, caray! No vaya yo a salpicarme aquí de sangre y me retiré. Pero yo pensé que no era sangre. Yo pensé que era pintura. Dije, alguien está pintando de aquel lado de las casas. Y como yo hablaba por mi radiobanda Cive, entonces, este, a lo mejor estaba mal calibrada la antena. Y por allí se les entraban sus televisores, la señal. Y dije, a lo mejor es por ahí que me tienen coraje. Y saben que estoy aquí adentro y alguien está pintando con pintura a sus casas. Y la pintura que les sobró, dije, pero sabe ser mucha, como media cubeta. Y me la vaciaron arriba viendo que hay por ahí alguna grieta para que me cayera abajo a mí. Entonces, mi mamá salió para afuera. Y vimos la pintura allí, tiraba el charcote y estaba acá y acá en la gota, en la gota. Entonces, yo me aventé un brinco. Estaba un bañito más o menos como de unos cincuenta de altura. Me aventé un brinco, caí arriba y de allí me subí para la azotea para ver a otro. Y fue, no, andaba yo viendo por allí más o menos a la altura de donde me estaba cayendo en la sangre. No había nada. Estaba totalmente seco el techo, así como hay, así seco el techo. Entonces, me quedé pensando y volteé para los dos. Entonces, me entró la duda. Dije, nadie tiró pintura. Entonces, aquí estuviera el charco arriba, pero estaba bien asoleado, bien seco. Entonces, di vuelta y me bajé rapidito. Entonces, en orden, nadie se ve que corra ni nadie. Y seca la azotea. Entonces, nadie, me quedó, me entró la duda y dije, nadie, quiero pintura. ¿Qué pasaría? Me bajé rapidito. Y porque fui a ver, a ver la sangre, dije, ¿de dónde estará saliendo? Arriba no hay nada, entonces, del techo, no puede ser. Me bajé a la de rápido. Entonces, ya cuando me bajé, no había nada. El piso era amarillo, de un color, era de cemento, pero pintado de amarillo. Con sus cuadritos rayados, sus cuadritos. Ya cuando me bajé, ya no había nada de sangre. El piso estaba totalmente seco. Entonces, le dije, mamá, oiga, oiga, mamá, ¿usted trapeó la sangre? Dijo, no, no la trapeé, no la he trapeado. Pero, pues, ya no hay nada. Y bien seco y el techo también bien seco, nada, como si nada hubiera pasado. Entonces, ahí le dije yo, ay, qué raro. Pero, ¿cómo si yo la vi? Con mis ojos yo la vi hasta me retiré para que no me cayera el chorro de sangre. Estaba cayendo de arriba del techo. Que fue en 1982. En 1982. Entonces, en ese tiempo, exactamente en 1982 fue. Sucede de que todo quedó en paz. Y dije, mamá, oiga, usted no trapeó la sangre, la pintura. Yo mejor pensé que era pintura. Pero dijo ella que no había barrido nadie, ¿no? No, no barrió. Ahí está. ¿Se acuerdan? Ella, nadie le barrió. Y él ve cómo... Pues ahí estuvo y de pronto ya no. Te estoy escuchando en Villamontaña. Petición de luz. Claro que sí, gracias. Buenas noches. Te escuchamos diario. Tienes historias de la colonia Constitución. Uy, déjame ver si puedo encontrar de memoria. Hola, Flavio. Buenas noches. Buenas. Un saludo para toda la audiencia. Este... Para aquel que pidió una historia de Santanita. En la casa donde viven mis papás. Es una casa vieja y por detrás de la prepa Benito Juárez. En la zona vieja de Santanita. Duró muchos años abandonada. Lo cual... Y hizo que durante todo ese tiempo viviera mucho paracaidista. En una de esas ocasiones. Uno... Las personas de las que vivieron ahí. Era un... Un señor y su mamá. Su mamá ya era una persona mayor. Para esto, el señor tiene que ir a México. A arreglar unos asuntos. Deja sola a la mamá. Y... Cuando él regresa, 15 días después, la haya muerta. Y en estado de putrefacción. Pasan los años. La casa sigue abandonada unos años más. Llegamos nosotros a vivir aquí, aguas calientes. Mi abuelita nos presta la casa. Y empezamos a notar cosas raras. Como que de repente se prendían las luces. Se apagaban. Se... Subía. Se bajaba... El volumen del radio. Cambiaban de estación. Te apagaban la tele. Te prendían la estufa. Y se veía una sombra cruzar. Para esto, mi abuelita jamás nos había comentado lo que había pasado en esa casa. Ya después de que empezamos a vivir estos sucesos, pues ella nos empieza a comentar, pues, lo que pasó. Y entonces, lo peor de todo es que yo en el cuarto que había elegido, Flavio, lo elegí por ser el más frío, el más fresco. Pero siempre ha habido una mancha, hasta la fecha, que aunque uno pinte, pinte, vuelve a salir esa mancha en la pared. Y resulta que en ese cuarto es donde falleció la señora. Pues los sucesos, a pesar de que han ido a bendecir y todo, en vez de disminuir, fueron aumentando. De repente estás en la casa, se ve que te sientan a un lado de la cama, que se acuestan, una sombra que pasa. Con forma de mujer, Flavio. Saludos a todos los compañeros Uber. Y por favor, no se rimen a Jesús María. Al área donde está el Torito, la posta, el mezquital. Hay un grupo de ladrones que están pidiendo viajes. Cuando llegas a, por el supuesto pasajero, te roban. ¡Uy! A mí ya me pasó el día lunes, me robaron el celular, me apedrearon el carro, dañaron el vehículo. Lamentablemente, la policía no pudo hacer nada por cuestión de derechos humanos. Saludos al auditorio, Flavio. Gracias. Uy, y esos avisos son buenos, ¿eh? Porque son a tiempo. Buenas noches. Sí, buenas noches, Flavio. Gracias por llamar. Buenas noches, Flavio. ¿Me puedes preguntarte una historia? Sí, claro, claro. Ah, mira. Esto nos pasó hace tres días. Ajá. Fíjate que, bueno, nosotros vivimos acá en la Rivera. Y haz de cuenta que yo fui a la tienda. Aquí la tienda la cierran tarde, como a las doce y media. Y ya fui tarde. Y fui por unos plaquitos para los mosquitos. Entonces, haz de cuenta que cuando yo regreso de la tienda, mi esposa estaba rezando en la cama. Y pues yo la había dejado dormir, bueno, medio dormida. Y haz de cuenta que yo la fui rezando. Y dije, no, pues ¿para qué la interrumpo? Y ella casi siempre reza así cuando o le avisan algo malo o se siente así rara ella y se pone a rezar. Ajá. Y dije, no, pues ¿para qué la interrumpo? Y ya me vine yo aquí a la sala. Son casas chicas las de aquí de la Rivera. Y ya terminó ya de rezar. Y ya se arrimó aquí conmigo. Y yo, ¿por qué estás rezando? Dije, me va a decir que algo pasó. Y ya me dijo, es que, ¿sabes qué? Dice, ahorita que te fuiste tú a la tienda. Dijo, yo me levanté a ver a los niños. Dice, ah, y luego, dijo, no, pues ya me metí. Los dos niños duermen en la misma, en el mismo cuarto. Dijo, ¿y qué? Dijo, estaban dormidos. Dijo, pues ya vi al niño de una cama y ya vi al otro. Dijo, y me di la media vuelta. Dijo, y ni caminé nada. Ya se cuenta que escuché que se pegaron en la orilla de la cama. Pero es como para subirle hacia el corral. Y dijo, no, pues ya se pegó el niño. Ya ves que a veces se voltean y se pegan. Y se volteó rápido a mi esposa porque tiene filito la cama. Dijo, pues si se pegó en una pierna, se pegó en la cabeza, le va a doler. Entonces, cuando ella volteó, Flavio, de la cama, dice que como duró como unos cinco segundos. O sea, a mí se nace mucho cinco segundos, no fue así un flachazo. Duró como cinco segundos. Dice que una silueta de un niño se estaba bajando de la cama. Para esto, pues nosotros, las luces de la sala estaban prendidas y el cuarto se alumbra. Ya no estaba en oscuridad. Entonces, dice mi esposa que una sombra de la cama del niño se estaba bajando de donde está el niño. Arriba del niño se estaba bajando al suelo. Entonces, se hace cuenta que mi esposo se asusta. Y lo primero que hace es ver al otro niño y estaba dormido. Entonces, ella dice que por eso se puso a rezar. Pero ella se puso a rezar en el cuarto que es de nosotros. Y dijo, no, ¿sabes qué? Déjame pongo a rezar en el cuarto de los niños. Ajá. Dije, no, está bien. Y fue con un sillón con los que bautizamos a los niños. Y se puso a rezar. Y acá tenemos una bebé recién nacida. Le dije, pues tráitela del cuarto, ponla en su carriola. Y yo aquí me quedo en la sala. Yo viendo hacia el cuarto. Y ella estaba rezando en el cuarto de los niños. Yo aquí en la sala con la bebé. Y se hace cuenta que aquí, bien raro, Flavio. Estábamos sentados. Y de repente en la cama, donde nosotros dormimos, se escuchaba que andaban arriba de la cama. Así cuando te subes a la cama y suena la base. Claro, sí, sí. Así se escuchaba. Y me todo seguía rezando. Y ya terminó de rezar. Y no, se quedó muy tranquilo. Yo me dormí, pero por lo regular yo siempre estoy alerta en la noche. Un ruidito o algo. Pero ahora en la noche, yo creo que si temblaba, no me levantaba. Me levanté y me levanté muy descansado. No me levanté sin fuerza. Ajá. Nomás que ya empezamos a almorzar. Y el niño el más grande le dice a mi esposa. ¿Qué? ¿Quién vino en la noche? Dijo mi esposa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque traen a unos niños y andaban jugando con los juguetes que tengo aquí en el cuarto. Ajá. Y le dijo mi esposa. Dijo, no, nadie. Es que andaban unos niños aquí afuera en la calle. Dijo, ah, no, pues está bien. Dijo, nomás que yo también los escuché en la sala. Dijo mi hijo. Y ya, pues empezamos a convencer de que lo que habíamos escuchado, lo que él había escuchado, había sido afuera en la... En la... En la... ¿Cómo se dice? En la calle. Ajá. Pero tened en cuenta que el tema ese, no sé, mi esposa y yo. No lo tratamos enfrente de ellos por lo mismo. De que no fuera a pasar de que empiecieran a sacar conclusiones ellos. Nomás que sí nos tomó por sorpresa que en la mañana nos hubiera dicho que se escuchaba que andaban jugando niños ahí en la cama. Y en la sala y que en sus juguetes. Y eso fue lo que nos pasó. ¿Cómo ves, Lávia? Carambas, ¿me dejas? Sí, y... Pues sabe, por lo... Por lo regular que a mí no nos pasan así cosas y... Cuando nos pasa, tenemos aquí agua bendita y bendecimos la casa, pero ahora no teníamos nada. No teníamos nada y sí, sí se me hizo medio raro. Porque mi esposa no es así de que... ¿Cómo te diré? Que... Que le guste inventar cosas o así. Y te digo, y pues... En la casa se sentía. Se siente cuando hay algo que no... Que no... No es de la casa. Que no debe estar. Lo digo. Ajá. ¿Verdad? Eso fue lo que nos pasó hace unos días, Lávia. ¿Cómo ves? Híjole. Ojalá y... Y puedan hacer algo para... Para que lo que esté ahí se vaya, evolucione y ya, adiós. Pues... Ahorita... Ahorita no... Está muy tranquilo esto, no... No... Yo le dije a mi esposa, pues... Está raro porque problemas no tenemos. Ni... Algo así que los atraiga. No, de hecho no, ni problemas habíamos tenido y... Y... Ahorita tampoco, no crees que se vea algo raro. Como que fue algo espontáneo, pero todo raro. Y que ya no regrese. Pues sí, Flavio. Pero bueno. Flavio, muchas gracias. Se nota el paciente Marco. Ok, gracias. Buenas noches. Y dejaron libre la línea telefónica para ustedes. Yo les agradezco el favor de su atención. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme. Les digo, mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera. Y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve... Para los que han partido, todo se vuelve... En los rojos de la noche. Te esperamos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!